¿Me has adelantado? Yo no he tomado ni una chela desde que llegamos, ¿eh? Yo tampoco. Entonces, ¿quién se está tomando nuestras chelas? Extraños sucesos pondrán los pelos de punta a los González Valdini. Siento una presencia pesada en esta habitación. Eh, disculpen, son los frijoles del recalentado. ¡Qué es agradable! Un chamán que pondrá en aprietos a más de uno. Hay una persona más que sufre por el amor de una pituca. Lo voy a señalar con mi mano santa. Vuelve a gozar con la teleserie más exitosa y divertida de la televisión peruana. Al fondo, hay sitio. Hoy, después de EG, en América. Palomita, descansa. Donde quiera que estés.